La excesiva velocidad y la imprudencia al volante provocó que el conductor de este sedán perdiera el control por completo, colisionando en este árbol. El señor salió lesionado y vecinos lo trataron de auxiliar y fue que lo sacaron para la sombra y fue donde falleció el señor, debido al grado de las lesiones que tiene. Este hecho se reportó en el Cantón Los Conacastes de San Francisco Menéndez. La víctima fue identificada como Pablo Martínez, de 39 años de edad, quien hace poco tiempo había venido de Estados Unidos. La causa es conducir en estado de ebriedad, porque según manifiestan los familiares, desde ayer andaba este señor ingiriendo bebidas embriagantes. Más o menos un año había venido de los Estados Unidos, no sé si deportado, y que estaba en proceso de volverse ahí. Según las autoridades, la mayoría de los percáncer viales son provocados por manejar bajo los efectos del alcohol y a excesiva velocidad. Para Carasucia Noticias, Enrique López.